Diga, nos vivimos enamorando día a día Vamos y caballeros, ya lo escucharon Como empieza de rico y sabrosa la guitarrita 100% Esta noche para Beclio Jiménez Grupazo Majesa dice Se llama y se titula Estoy queriendo más y más chiquitita Cada día más Para mi esposa la morrita dice Suéltamela mi niño dice Esta noche para mi esposa Ana María Hasta Toda la hija de Chalco dice Hasta ya se me hace de vida Porque te amo Para mi compa Cedraisi La gente de Tlampa Guerrero Sonido Aries Cada día más Échale Cada minuto ¿Cómo se llama? Extraño tu cuerpo Extraño tu cuerpo Extraño tu amor Échale sabor Y ya más en un rincón de mi Báilale Dice Deseo tus besos Deseo tu amor ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se creí ¿Pas sonido Miranda Rejos? Se es feliz Juan Bosetlán Guerrero dice Estás conmigo Es otra cosa Son mi madraso Lo que me hace sentir Échale Lo que me hace sentir Échale bello Jiménez Lo que me hace sentir Lo que me hace sentir Porque tú eres otra cosa Pachismoso Estrellas de la salsa Vámonos Nos dicen Que llora la guitarrita Dice Te estoy deseando cada día más En un rincón de mi pensamiento Deseo tus besos Deseo tu calor Yo te quiero Venga el sentimiento dice Si adicción eres tú Quisiera tener un pañuelo Sabe amor La alegría que siempre me das Y se ve Dicele que hay un pañuelo Con cinco puntos en la mano Amor En cada punta decía Te amo Esa noche para Ana María Feliz Cuando Hasta la llave de Chalco dice Soy mi padrón Soy mi niño Soy mi niño Tú me haces sentir Soy un zombie Échale sabroso Lo que nunca he sentido Venga Tú me haces sentir Lo que nunca he sentido Y dos noches y gozamos Mi palenque es formal señores Suena la guitarrita Y tú sabes que te amo mi amor Dice niña La noche veintiuno Ayotzinapa Santa Cruz Guerrero presente Dice Famosa estrellita Ese tremenda lori Soy mi madrazo mi niño Sonido zombie Es otra cosa Dice mi sangre Si mi sangre fuera tinta Y mi corazón tintero Por la sangre de mis venas Estoy deseando cada día Te escribiría te quiero En un rincón Esta noche para Ana María Lento Te ser Hasta la ciudad de Chalco Chismosote Venga Tu calor Dice salido zombie Salúdame mi niña Adicción Hermosa Para Marcelina Porque te amo Lo dice bombosísimo Tremendo lori Santa Cruz Ayotzinapa Guerrero Soy mi madrazo Me haces feliz No me haces feliz Cuando tú estás conmigo Andale Qué cosa No me haces vivir Qué sentimientos Me haces sentir Ya se va Para Richie Pérez Mi canalito Publicidades Mora Dice Que llora la guitarrita Dice Responde Suave 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 Hasta ahí nada más señores Qué bonito tema Qué bonito éxito